Grupo de Oro Presenta Cerca de 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron patrullajes en la capital michoacana en más de 45 unidades e incluso hicieron presencia en el Centro Histórico Cerca de las 14.30 horas, el convoy circuló sobre la avenida Madero el cual estaba conformado por camionetas y camiones con decenas de efectivos castrenses fuertemente armados En una escena similar al desfile del pasado 16 de septiembre el personal militar realizó el recorrido por la avenida Madero aparentemente con rumbo a la salida Pátzcuaro donde automovilistas reportaron el paso de los elementos castrenses por lo que se presume realizarán acciones operativas en la entidad los efectivos militares con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Lovigildo González, Agencia Cuadratin